Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, flipando con cómo Netflix no para de colgarse medallitas de progresismo por solucionar problemas que no existían. La última de la que me he enterado es de cuando se puso a darse golpes de orgullo en el pecho por la película Tall Girl, por supuestamente romper a través de la ficción el estereotipo machista de que en una relación de pareja el chico siempre tiene que ser más alto y grande que la chica. Algo completamente falso, pues. Si bien podemos encontrar parejas populares en la ficción donde esto se cumple, también podemos ver numerosos ejemplos y también muy populares y mainstream de lo contrario, como algo completamente normal. Y desde hace décadas, no es algo que venga de ahora. Vamos, otro ejemplo de victimismo progre impostado en toda regla para colgarse la medallita de la virtud. Nada nuevo por estos lares. El caso es que navegando recientemente por internet me he topado con una polémica relacionada con el mundo de la ilustración y los cómics que tanto me gusta y que sinceramente es tan jugosa e ilustrativa que no he podido ni tampoco, querido, resistirme a comentar. ¿Queréis saber qué es lo que ha pasado esta vez? Pues lo primero, antes que nada, ¡adelante con la intro! Para entender lo que ha pasado, primero tengo que presentaros a una importante personalidad del mundo de las historietas. El artista J. Scott Campbell. Puede que muchos ya lo conozcáis, pero para los que no, os lo presento brevemente. Scott Campbell es un ilustrador estadounidense nacido en 1973 que se ha convertido en uno de los artistas más conocidos y aclamados del mundo de los cómics. Su trabajo se especializa sobre todo en portadas e ilustraciones para Marvel, la gran mayoría en el terreno de los superhéroes. Así, en su haber, podemos encontrar en Marvel trabajos con los cuatro fantásticos o Spider-Man, su personaje fetiche. Pero también tiene trabajos hechos para DC con Catwoman o La Mujer Maravilla, o para otros proyectos con Sena la Princesa Guerrera o Red Sonja, si por ilustrar ha ilustrado hasta Blancanieves. Joder, es que ni el Spider-Man de seis brazos sería tan prolífico dibujando como él. A mí me flipan especialmente las ilustraciones que ha hecho de los cómics de Danger Girl. Es que ese cómic es brutal. Scott Campbell es, por tanto, un artista muy, pero que muy respetado y conocido en la industria, y uno cuyos trabajos son especialmente queridos y conocidos por los fans. Vamos, todo lo contrario de quien diseño esta payasada, ¿os acordáis? Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado con este señor? Pues veréis, entre todos sus trabajos... ...que si los juntásemos llenaríamos un almacén como el de Indiana Jones. Hay uno que es especialmente famoso y conocido con respecto al resto. Un trabajo que ha alcanzado la categoría de icónico. Me refiero a la portada del número 601 de The Amazing Spider-Man, que nos presenta a una Mary Jane sexy y anhelante que observa cómo su amor se balancea entre los edificios durante una misión superheróica. Pues bien, resulta que, a través de Tamberl, un progre con el nombre de usuario Non-Binary Finsmer 10... Sí, ahora ya no basta con ponerse sus géneros en la biografía. Ahora te mete lo de que no son binarios en su propio nombre de usuario. Se le ha ocurrido arreglar la portada haciendo un rediseño de la pose de Mary Jane, cosa que los progles han aplaudido porque con este arreglo se estaría desexualizando al personaje y cambiando una pose tan poco natural y forzada por otra mejor. Este es el texto original del usuario. He hecho un intento de arreglar esto porque se veía tan mal, LOL. No es perfecto, pero es mejor que al principio, que creo que es lo que importa, jejejeje. Simplemente no lo examines muy al detalle y todo estará bien. Y, bueno, bien podría decir que el tag Fixing Bad Comic Art que he visto en un blog es lo que me ha inspirado mayormente la idea de hacer esto, yeah. Madre de Dios. Lo primero que me llama la atención es el nivel de ego y el concepto de sí mismos que tienen los progres, que puede llegar a ser tan descomunal como una maldita galaxia, porque tú eres libre de hacer o recrear a tu estilo las ilustraciones, dibujos y personajes que te dé la gana, pero eso de coger una de las ilustraciones más queridas del mundo de los cómics y arreglarla como si su autor, uno de los mejores del medio, no lo hubiese hecho bien, como si tú lo fueses a hacer mejor que un autor experimentado, es tener un egocentrismo y un cuajo de nivel legendario. Juzgar si el arte de los demás es bueno en función únicamente de si se adapta a tus estándares y gustos y no por su calidad intrínseca, esto es lo más pedorro que he visto en mucho tiempo. Y lo de creerte con derecho a mejorarlo, es que eso está al nivel de ir junto a Leonardo da Vinci cuando estaba pintando la Mona Lisa y espetarle, anda, trae pa' acá el monigote ese y déjame a mí que tú no sabes. Para fliparlo. Y lo segundo es ver cómo persiste esa obsesión progre de considerar escandalosamente sexual cualquier reminiscencia artística al cuerpo femenino voluptuoso, porque no es que estemos hablando de una portada erótica cuya protagonista busque ser especialmente ardiente y provocadora, sino de la de un cómic para todas las edades donde la figura femenina de su protagonista se ve realzada y mostrada como un elemento de valor. Si es que lo he dicho mil veces, los progres son las nuevas puritanas. Y aún voy más allá de eso, porque vale, personalmente para mí esta portada no es nada del otro mundo, pero vamos a ponerle que se tratase realmente de una portada sensual. Entonces, cabría ser una pregunta que hasta ahora ningún progre ha sabido responder. ¿Y qué cuernos tiene de malo ser sexy? Todo este asunto me recuerda a lo que ha pasado recientemente con Lola Bunny, donde para la película de Space Jam 2 la han rediseñado para hacerla menos curvilínea. Uy sí, es que esto era de un erótico que es que no se podía aguantar. Esto es algo que también se ha hecho recientemente con She-Ra en su nueva serie, reduciéndole el contorno y haciéndola ver más juvenil, en un cambio que ya analicé en este vídeo que os dejo el enlace por aquí arriba. Porque recordad, para los progres, una mujer no puede estar muy buena y ser muy virtuosa a la vez. Para ser habilidosa e inteligente, tienes que ser un ser amorfo sin atractivo. Si eres hermosa y femenina, automáticamente no eres más que un trozo de carne bonito sin valor intelectual. Pero luego te dirán que son ellos quienes rompen con los estereotipos. De todos estos casos de rediseños políticamente correctos, hubo uno que estuve comentando recientemente en mi otro canal, Alienada Café, y que es para sencillamente desencajarse de la risa. Se trata del caso de un hentai en el que los progres rediseñaron a uno de los personajes principales en nombre de la inclusión, pasándola de chica blanca a chica negra. Y presumían muy orgullosos de ello. El chiste vino más tarde, cuando se enteraron que dentro del lore de la historia, ese personaje que se pasaron repitiendo hasta el hartazgo, que tenía que ser negra a toda costa... Era una esclava sexual. Genial, progres. Internet ha registrado vuestras exigencias para que una esclava ficticia tenga que ser negra. Feliz paso a la posteridad. Es que esto es lo que pasa cuando te pones a rediseñar creyendo que estás cumpliendo una especie de misión social, y no por simple diversión. Que cuando la cagas, no estás cometiendo un simple error, sino que estás traicionando unos preceptos que has vendido hasta el cansancio como lo único bueno, y que ir en contra de ellos es el mal mismo. Menos mal que la gente del otro bando no son como vosotros, progres, que si no, ahora os estarían escrachando por las redes, haciendo presión para que perdierais el trabajo sin atender ni al malentendido ni a vuestras disculpas. Es que cuando a nosotros no nos gusta algo, no nos convertimos en ello. Tomad notas y eso. Volviendo con el caso de Scott Campbell, resulta que este vio la publicación de Thumbbell y no se quedó callado. Muy por el contrario, publicó un tuit en su cuenta oficial con el que llegó a más de 18.000 faps, en el que arreglaba el arreglo del progre de Thumbbell, haciendo una nueva ilustración a medio camino entre la portada original y el arreglo, recuperando de paso el busto original de Mary Jane y demostrando ya puestos que no se avergüenza de las siluetas con las que dotan sus personajes femeninos. Pero es que Scott Campbell fue un poco más allá, pues publicó una captura de la imagen rediseñada del usuario non-binary Finn Mertens señalándole con un desternillante sarcasmo todos sus fallos como ilustrador, antebrazo hinchado y extrañamente bulboso, y ponerle Popeye al lado. No solo criticar el trabajo de otros, pero por reciprocidad con non-binary, le diré que las clavículas están demasiado altas, sobre todo si tenemos en cuenta la perspectiva. Non-binary ha decidido que el tamaño de los senos y del escote es incorrecto, yo siempre he creído que es una cuestión de gustos, pero con su arreglo ha conseguido un efecto en la camiseta de traje de baño, ya que faltan las arrugas, los pliegues y el tiro de la tela, que provoca en el dibujo un efecto plano y unidimensional. No puedo dejar de notar que en lugar de parecer relajada y acogedora en el sofá, con su café caliente como en el original, Mary Jane ahora tiene la energía de un alegre cachorro obediente. Esta no es la Mary Jane que yo conozco, pero ¿quién soy yo para opinar? Non-binary pensó que la forma de sentarse de Mary Jane no era natural, y que era imposible. Esto puede deberse a que non-binary nunca ha visto a nadie sentado así en su vida, así que su solución, aunque no es incorrecta del todo, pasa por dibujar las piernas de Mary Jane paralelas, lo que hace que la imagen se vuelva estática, poco imaginativa y muy aburrida. Luego, en la siguiente imagen, Scott Campbell nos cuenta cómo ha rediseñado el rediseño, corrigiendo los errores de dibujo de non-binary. Fijaos que ahora la pose es mucho más natural, las clavículas están en su sitio y las piernas no están en paralelo, pero Scott Campbell tiene alguna que otra pullita más para non-binary en esta imagen. En general, creo que mis correcciones a la versión de non-binary retienen la idea general de que arreglaron el nivel general de sensualidad de Mary Jane de 2009, que le hizo estar lo suficientemente incómodo a non-binary como para pasar por la molestia de crear su versión corregida en primer lugar. Oye, que lo mismo non-binary está en algo, quizá le parezca que hacer correcciones no solicitadas y que nadie le pidió es súper divertido. Bien hecho, Scott, con un buen par. Esto desató en los comentarios una guerra entre la gente que defendía la libertad artística de Campbell y su derecho a ser los personajes como quisiese, defendiendo que el que se viesen exuberantes no tenía nada de malo y quienes consideraban que esto era algo de mal gusto y que debería adaptarse a las normas de la corrección política. Estos últimos los progres, aunque no creo que haga falta aclararlo. Este mismo, sin ir más lejos. No la has arreglado, la acabas de sexualizar, muy irrespetuoso. Este tuit es el perfecto ejemplo de lo que os decía antes, donde nos dice, muy indignada, que el personaje está sexualizado. ¿Por qué demonios es malo que un personaje fresco y juvenil se vea sexy? Sí. Luego también tenemos a este otro, atacando la pose de Mary Jane con este comentario. ¿Se suponía que el original era cómodo y acogedor? ¿Se ve tan preocupada e incómoda? ¿A qué te refieres? No, amiguita. Estás partiendo de una premisa falsa, porque sí, está en su sofá tomándose un café. Pero precisamente lo que refleja esa portada es que a pesar de esa situación aparentemente confortable, no puede evitar estar tensa e inquieta, porque está viendo por la ventana como el hombre al que ama se lanza a luchar contra Dios sabe qué amenaza, y está preocupada porque en cualquier momento puede pasarle algo. Eso es lo que nos dice lo que vemos, que ya podría estar la chica en un baño de burbujas, que no va a estar cómoda hasta volver a tener al amor de su vida a su lado. Tantos han sido los comentarios sobre lo imposible e irreal de la pose de la novia de Spider-Man, que muchos usuarios han salido a desmentir esto rescatando trabajos de cosplayer, demostrando que esa pose está lejos de ser algo imposible de replicar, y que de hecho también puede verse bien y creíble en personas reales, haciendo trabajos muy logrados, replicando la mítica portada viéndose naturales. Esto me recuerda a cuando las fans asiáticas de Usaki-chan, que se tomaron fotos comparándose con ella para mostrar que su cuerpo no tenía unas dimensiones tan irreales como se criticaba. Esta polémica ya la analicé hace algunos meses, y la podéis ver en este vídeo que os dejo aquí arriba. Así como antes os he mostrado ejemplos de tweets señalando y criticando el trabajo de Scott Campbell, cabe señalar que en este pulso en su caja de comentarios, quienes han ganado con margen han sido sus defensores, que no han podido evitar ridiculizar a los progres con todo tipo de memes y de parodias. Memes que han criticado, entre otras cosas, la moralina y puritanismo que se suele esconder detrás de este tipo de rediseños, y señalamientos a la obra original, o la osadía de creer que un usuario estándar de Thunberg, está arreglando y mejorando la mejor obra de un artista de alto nivel que todos aman. Y lo más importante, la puñetera tendencia de rehacer personajes femeninos, solo para quitarles cualquier ápice de sensualidad y atractivo, como si eso los hiciese automáticamente mejores. En resumen, lo que ha pasado con el dibujo de Scott Campbell, nos muestra que cuando no se les para los pies a los progres, se adueñan de tu trabajo artístico y lo rehacen a su manera con toda la condescendencia, creyendo que te están haciendo un favor y llevándote por el camino correcto, evidenciando que ellos solo ven el mundo en un esquema estático que solo distingue entre lo bueno, lo que apoyan ellos, y lo malo, lo que no. La opción de que digan, esto no me gusta, pero bueno, el tío está en su libertad artística de hacerlo, ni se contempla. Es muy importante que nadie se deje avasallar ante estos amagos de chantaje moral e imposiciones de criterios artísticos, porque Scott Campbell es un veterano curtido con las ideas claras al que un progre random de internet no se la va a subir a las barbas, pero a lo mejor dentro de dos días se lo hacen a alguien con uno de sus primeros trabajos y lo condicionan para toda la vida, con premisas tan egoístas que da rabia solo de pensarlo. Ante estas payasadas no hay más que defender la libertad artística, que defender la voluntad del autor y... ¡Qué demonios! El derecho a un poco de sensualidad de vez en cuando. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao.